La gente viene al teatro un montón de noche Unas horas de aburrimiento A cambio, unos minutos de sexo Pero al final entramos, ¿no? Entramos y las butacas no son numeradas Yo, yo les voy a dar la clave Para que entiendan este pecado Y codificar el mensaje Y oculto en las paredes De esta fortaleza de humo y de cristal Que es la obra de oro El faro Que ilumina el ocultismo medieval De sus vidas Empantanados en problemas tales como Compartan la luz, el gas O no encontrar dónde estacionar Porque estas alas de mierda Nunca tienen estacionamiento La clave Para entender Todo lo que ahora ustedes aquí van a ver Señoras y señores La piedra filosofal Que transmuta toda esta mierda blanda Y no los líquidos Señoras y señores El avером El avión El avión El avión El avión El avión Y la gente aplaude, aplaude a rabiar, aplaude a pie, aplaude. Todo menos vos, Roberto. Menos vos porque estás enojado todavía porque no encontramos dónde estacionar. ¡Gracias!